Vamos a esconder tesoros debajo de la arena y veremos si Chopi los encuentra. Recuérdate de dónde los escondes, ¿eh? Tenemos un problema y ni nosotros sabemos dónde hemos escondido los juguetes. Pero veremos a ver si Chopi los encuentra. Chopi. Busca, Chopi, busca. Tienes que escarbar. Tienes que escarbar así. Así. ¡Escarbar! Mira, Chopi. Ahí se mueve algo, tío. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Chopi, ahí, Chopi, ahí! Es que pasa, ¿eh? ¿No te acuerdas? ¡Qué barbaridad! ¡Ojo! ¡Encontrar! Te has escondido bien, ¿eh? ¡Joder! ¡Eh! Aquí está. ¿Qué opináis? ¿Chopi es buen rastreador? Yo creo que no.